Para que un niño disfrute de ser niño, primero necesita tu ayuda. De todos, para todos. El mar de Teletón, 8 y 9 de noviembre. El día que el televisor y el ser humano se juntaron, nació el Raskin. Un momento majestuoso para ver lo que te gusta, sin zapatos y con los ojos entreabiertos. Pero llega un momento en el que todo Raskin es injustamente interrumpido. Para que nada te vuelva a interrumpir, presentamos Movistar Play. Continúa con lo que estabas viendo, pero en otra pantalla. Canales exclusivos, películas, series y televisión en vivo donde quieras. Elige vivir a tu manera. Movistar, elige todo. Cámbiate hoy mismo. Movistar, elige todo. Movistar, elige todo. Movistar, elige todo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde hay tecnología? ¡Hay un experto de Cenati que le da vida! ¡Más de 400.000 egresados destacan! Porque contamos con profesores especializados, aprendizaje práctico y más de mil laboratorios y talleres en todo el país. Comienza tu futuro en Cenati.